Estamos en la gancha número 5 de teléfonos viendo la primera ronda de Estados Unidos quinta Adrián Hernández de este lado contra Mauro Caracciolo Sorpresivamente hasta ahora Adrián le gana 4 a 1 a Caracciolo Adrián recién está empezando sus primeros partidos en quinta Hoy es su debut contra un Caracciolo que ni era más para cuarta que para quinta Y por eso el fastidio de no poder hoy tener una buena tarde Ahí está la marca, un buen fierrazo, un buen derechazo, paralelo No tuvo nada que hacer Adrián A órbita La enganchó fea 40-15, se quería sacar la duda Adrián No sabían si era game o 40-15 Parecido de la espalda, no la veo Mauro Uy, con pija y todo tuvo suerte Cuidado la pelotita Se le fue larga Porra, muy poco 40-30 No lo pudo cerrar con la bolera en la red Como corta Mauro Por el saque Inteligente Pero ahí está, una buena bolera de revés Para cerrar el game 5-1 de River Hernández ¿Quién te la cree esta? 5-1 Está filmado ¿Viste? Debuto en quinta Informó en la cancha número 5 de teléfonos para circuito de tenis Felipe Lugones